El Leopardo de las Nieves El Leopardo de las Nieves El Leopardo de las Nieves La capacidad de saltar el equivalente a 6 veces la longitud de su cuerpo y son capaces de matar a sus presas hasta 3 veces su propio peso Su nombre científico es Pantera uncia y es una de las 5 especies del género pantera en las que se incluyen también el león, el tigre, el leopardo y el jaguar siendo el leopardo de las nieves la más pequeña Su larga cola le proporciona equilibrio y agilidad y también le permite cobijarse del frío cuando descansa o duerme Por milenios este magnífico felino fue el rey de las montañas en las cuales abundaban presas como cabras azules, argadíes, íbices, jabalíes, marmotas, conejos de roca y liebres El leopardo de las nieves se encuentra en 12 países China, Bután, Nepal, India, Pakistán, Afganistán, Rusia, Mongolia, Uzbekistán, Tayikistán, Kazajistán y Kirguistán Por las mismas condiciones rudas de su hábitat es difícil tener un censo aproximado de su población pero se estima entre los 4.000 y 8.000 leopardos ¿Pero qué está afectando su población? Conforme los asentamientos humanos crecen y se destinan más áreas para el pastoreo el rango del hábitat del leopardo de las nieves continúa disminuyendo En ocasiones, los leopardos de las nieves se alimentan de vacas, cabras, ovejas, crías de cai y caballos que forman parte del ganado de los granjeros locales quienes en represalia matan a los leopardos Pero los habitantes también cazan a los animales que los leopardos de las nieves necesitan para subsistir A medida que su presa natural se vuelve más difícil de encontrar el leopardo de las nieves se ve obligado a matar ganado para sobrevivir Además, se los atrapa para vender su piel, huesos y otras partes del cuerpo utilizadas como remedios tradicionales en la medicina china en el mercado ilegal Lamentablemente, cada año se abaten ilegalmente más de 400 individuos ya que, por ejemplo, una piel de leopardo puede superar los 15.000 euros en el mercado negro Otra amenaza, no menos importante, son los efectos del cambio climático el cual representa quizás la mayor amenaza a largo plazo para el leopardo de las nieves Su impacto podría provocar la pérdida de hasta el 30% de su hábitat tan solo en el Himalaya Afortunadamente, se están implementando en estos países, algunos con más aciertos que otros medidas gubernamentales junto a la colaboración de organizaciones internacionales y regionales en pro de la fauna silvestre Se están garantizando áreas protegidas e innovadoras técnicas de monitoreo junto con campañas de educación a los habitantes de la zona a fin de sembrar conciencia de que sí es posible un desarrollo sostenible donde al final la conservación de sus ecosistemas les será de muchos más beneficios para ellos y las próximas generaciones Deseamos de todo corazón que el majestuoso leopardo de las nieves siga llenando de vida las inmensas cumbres del Asia Central ¡Gracias! 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 ¡Gracias!